Buenas noches, señoras y señores consejeros y representantes de partidos políticos. Les convoco para el día de hoy, miércoles 30 de diciembre, a fin de celebrar la sesión extraordinaria, por lo que solicito al secretario técnico de esta comisión verificar la existencia del cuórum legal para esta sesión. Con su permiso, presidenta. Los secretantes de la comisión, consejero Bultido Almaraz, José Ibáñez. Presente. Gracias. Consejera electoral, Neymar Díaz Estrada. Presente. Gracias. Consejera presidenta, Jessica Cazillo Hernández García. Presente. De la voz, el secretario técnico, consejeros y consejeros invitados, nuestro Gustavo Miguel Menjero Náquera. Presente. Consejera Zaira y Fólico López. Sí, señor, presente. Gracias. Consejera Alejandro Carrasco. Presente. Consejera Carmelita Fibaja. Secretario ejecutivo, Luis Miguel Santibáñez. Presente. Gracias. Por parte de la representación de los partidos políticos, el secretario nacional, Edgar Manuel. Presente. Gracias. Partido Verde Ecologista, en general, a Karen Caminos Pastrana. Presente. No sé si hay alguien más, si me haga falta. No me falta saber en la pantalla. Presidenta, le informo que no había realizado el paso de lista. Existe quórum para la realización de esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Ya habiéndose declarado la existencia del cuarón legal y siendo las 2 con 12 minutos del día miércoles 30 de diciembre de 2020, se instala la presente sesión extraordinaria, por lo que solicito al señor secretario ponga a consideración de esta comisión el proyecto del orden del día para esta sesión. Con gusto, presidenta. Como proyecto de orden del día tenemos 1, paso de lista, 2, lectura y aprobación del orden del día, 3, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo y ecocose line 006 de jornal 2020, por el que se aprueba la modificación a los plazos establecidos en la base décima de la revisión del cumplimiento de los requisitos hipoteca documental de la convocatoria para integrar los 25 consejos distritales electorales y los 153 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Cuatro, clausura de la sesión. ¿Es la cuenta, presidenta? Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros representantes de partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día, si alguno de ustedes desea intervenir. Al no tener intervenciones, le solicito, señor secretario, someta a votación el proyecto del orden del día. Muchas gracias, presidenta. Consejeras y consejero integrantes de esta comisión, sirvanse a manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, presidenta. Le informo que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el desabogado de la sesión. Con su permiso, presidenta, solicito su autorización para la dispensa de la lectura del proyecto del orden de mención, a pesar de que fue circulado en momentos antes. Proceda a realizar la consulta que propone. Con su permiso, consejeras y consejeros integrantes de esta comisión, sirvanse a manifestar en forma económica, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acuerdo y el propósito se viene 006, diagonal 2020. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias, presidenta. Le informo que la dispensa fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto es el tres, que es presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo y el propósito se viene 006, diagonal 2020, por el que se aprueba la modificación a los plazos establecidos en la base décima de la revisión del cumplimiento de los requisitos y consejo documental de la convocatoria para integrar los 25 consejos distritales y los 153 consejos municipales electorales que cumplirán en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario, señores y señores consejeros y representantes de partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de acuerdo, si alguno de ustedes desea intervenir en este punto. Al no tener intervención, le solicito someta a votación el proyecto correspondiente. Con su permiso, presidenta, consejeras y consejeros integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo y el propósito se viene 006, diagonal 2020, por lo que solicito manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral, maestra Naime Enríquez Estrada. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral, licenciado Wilfrido Lulio Mara Santibáñez. A favor. Gracias. Señora presidenta, Jessica Jacirio Hernández García. A favor. Muchas gracias. Presidenta, es la Secretaría Técnica que permite informar que el proyecto de acuerdo y eco-coce-bino 006, diagonal 2020, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Le informo que el único punto contemplado para la sesión del día de hoy ha sido agotado. Muchas gracias, señoras consejeras y señores consejeros y representantes de partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 2.17 del mismo día, se clausura la presente sesión extraordinaria. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, presidenta. Buenas. Muchísimas gracias, maestra, maestro. Buenos días. Nos vemos en ratito.